De ser elogiado por Cristiano, a acabar en la Carrefour. El talento perdido de Fabio Paim. ¿Creen que soy bueno? Pues esperen a ver a Fabio. Eso fue lo que dijo Cristiano Ronaldo en 2003, nada más aterrizar en Manchester. Por aquel entonces, Paim solo tenía 15 años, pero ya era una de las mejores promesas de la historia del Sporting de Lisboa. A los 16 fue seleccionado por Portugal para la preselección de la Eurocopa 2004 y con esa edad firmó su primer contrato profesional. Sin embargo, nunca llegó a jugar con el primer equipo del Sporting. Él mismo ha reconocido que salía de noche, bebía demasiado y no iba a entrenar. Su mala cabeza le alejó del fútbol de élite. Pasó por clubes de Catar, Luxemburgo, Malta, Lituania o Polonia, donde terminó su carrera muy lejos de lo que apuntaba. En 2019 fue detenido acusado de narcotráfico y pasó 9 meses en la cárcel. Desde que salió, comenzó a formarse como entrenador y ha creado una fundación en la que da charlas a chicos en situaciones parecidas a las que vivió él. Paim se ha mostrado arrepentido en varias ocasiones y ha reconocido que le gustaría volver atrás, a cuando era aquella promesa que parecía destinada a ser héroe en Portugal.